hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy quiero compartirles la aplicación por medio de la cual yo tengo estos wallpapers animados que han visto en mis vídeos y que me han preguntado mucho debo decirles que es a través de una aplicación de un tercero es decir una aplicación pagada que yo tengo este tipo de wallpapers es una aplicación muy popular que encuentran en steam steam es esta plataforma en línea de venta de software videojuegos etcétera francamente yo sí recomiendo esta aplicación fueron los 50 pesos mexicanos mejor gastados en cuanto a aplicaciones económicas considero que es una inversión miren aquí está el precio aquí estoy en mi tienda de steam 50 pesos mexicanos poco menos de 3 dólares ustedes recordarán se podían poner vídeos en windows 7 en windows 10 pero hacían extremadamente pesado en la reproducción de los mismos esto fluye muy bien si es mucho más ligero obviamente tener un wallpaper estático y se puede configurar cada aspecto a detalle al más mínimo detalle de estos wallpapers les enseño la aplicación una vez que la compran porque si no hay de otra aquí no hay de que la bajamos y le ponemos un crack y no esto está en constante comunicación para ver si hay actualizaciones y mejoras y créanme vale la pena no es mucho se puede pagar con tarjeta con paypal les voy a enseñar la interfaz de la aplicación aquí la tengo wallpaper engine y esta es la versión 2.0.98 la edición de steam esta aplicación cuenta con un buscador como podemos observar aquí está para buscar contenido se pueden filtrar los resultados aquí están todas las categorías de wallpapers que se pueden bajar y eso no es lo mejor de todo hay unos muy buenos o esta es esta padre basta con que seleccionen uno este me gusta mucho este ya de hecho ya lo tengo basta con que seleccionen uno y le den suscribirse aquí vienen también otras características como la categoría la resolución y para qué edades está recomendado porque ojo hay wallpapers para adultos también aquí están las clasificaciones por edades las resoluciones de acuerdo a su monitor hasta 4k a través del buscador vamos a filtrar vamos a buscar no sé por ejemplo space y todo esto tiene que ver con el espacio muy bien el que más les guste pues lo seleccionan este está padre todos los wallpapers tienen que cumplir con ciertas especificaciones de diseño y sobre todo de derechos de autor ya que todos tienen música o al menos todos los que yo he bajado tienen música nada más que yo se las deshabilito si bien es cierto que algunos de los temas son muy relajantes luego llegan a distraer un poquito ya que al ser un loop de pocos segundos pues se repite y se repite y se repite y no es lo más cómodo posible este miren por ejemplo trae un reloj con la fecha esto está padre ahorita que llegamos a este punto les quiero decir otra cosa esta aplicación una vez que ustedes la tienen también les va a permitir trasladar sus wallpapers favoritos a su dispositivo android lamentablemente yo tengo a ellos entonces no lo he podido disfrutar si ustedes tienen un dispositivo android y este cuenta con la versión 8.1 hacia arriba ustedes pueden tener su wallpaper animado en su celular de manera gratuita sin necesidad de pagar otra aplicación de terceros entonces vale la pena si trabajas con windows y también tienes un android pues por qué no aprovechar y tener ambas cosas se puede configurar todo respecto a estos wallpapers ya sea para que no les salen de su computadora o bien si su computadora está así súper ultra guay de recursos pues lo pueden poner en ultra pero puede ser alto medio o pueden configurar todos los aspectos de su wallpaper animado aquí en la pestaña de general todas las características son muy pero muy personalizables como aquí está la comunidad de programadores de traductores de todo el equipo que compone esta aplicación realmente todos mis respetos para ellos y qué bueno que esté a un precio accesible y ojalá sea una aplicación muy descargables realmente creo que merece la pena no me están patrocinando el vídeo no me lo pidieron entonces a solicitud de muchos de ustedes que me han estado preguntando oye cuál wallpaper animado tienes yo por ejemplo tengo instalados estos entonces miren por ejemplo aquí ya nada más voy a escoger no sé este me gusta mucho vamos a darle ahí está nada más con que lo seleccione porque ya lo tengo instalado ahí está ya reproduciéndose está muy a gusto muy tranquilizante tiene algunas animaciones pues respecto a unas hojas unas aves y eventualmente llega un tren aquí les soy franco nunca he visto a qué horas llega no me he metido a la configuración a detalle tenemos un reloj que nos está dando la hora exacta son las 3 12 chéquense la hora de mi sistema está muy padre este esta aplicación realmente y lo que se puede hacer con ella porque si bien es cierto este wallpaper hay que agradecérselo a este usuario tiene una comunidad muy grande de desarrolladores vamos a decirlo así de diseñadores vamos a ver los más populares por año estos son los más populares y se pueden hacer cosas muy padres con algo de tiempo y con algo de compromiso para aprender algunas cosas déjenme les platico algo que me pareció súper padre y es la posibilidad de que nosotros hagamos nuestro propio wallpaper animado a partir de nuestros recursos aquí voy a darle un clic derecho y me voy a crear fondo para que vean que también trae un editor muy potente ahora si bien es cierto que la aplicación está en español que es nuestra lengua nativa debo decirles una cosa la documentación es muy importante porque se puede programar inclusive se puede hacer uso de una API para nosotros el wallpaper animado que logremos hacer sea compatible con dispositivos RGB con efectos lumínicos que nos gusta mucho en las peces gamer de hoy trae una API que podemos usar para esa integración todo esto se puede programar en su wallpaper está muy padre para que la imagen o el vídeo o la página web porque incluso se puede poner una página web de fondo vaya sincronizada con su dispositivo RGB la documentación muy sencilla ya que te va guiando desde tu primer wallpaper así como los efectos y otras características que se pueden incluir va de lo básico a lo complejo probablemente con algo de tiempo voy a hacer algún wallpaper mío aquí estaba yo moviéndole a esta foto que me gusta mucho vamos a esperar a que cargue un poquito les enseño la interfaz de manera general se puede ver algo sencillo pero no se lo crean tanto aquí están los efectos y como les decía de se puede escoger de una amplia gama de efectos y cada uno de ellos se puede personalizar según su escena ustedes van a escoger los efectos más adecuados yo nada más ocupo algo de viento aquí hay algo de nubes por ejemplo pero por ejemplo flujo de agua no me sirve tanto onda de agua ni olas pero si su foto es del mar de la playa de ese viaje que hicieron en familia o con sus amigos a la playa y quieren animarla y hacer un wallpaper para la comunidad incluso o sea lo pueden hacer para ustedes obviamente pero también lo pueden cargar en workshop desconozco de momento si la aplicación tiene como un sistema de referidos o un sistema de pagos o alguna recompensa basada en el número de descargas aquí bueno vamos a cerrar este editor es la aplicación más barata que he comprado realmente me relaja mucho ahí está con musiquita que tal a este le gusta mucho a mis hijas así que un saludo para ellas también quiero enviar unos saludos a algunos de ustedes suscriptores amigas y amigos les mando un fuerte abrazo a camila ramírez muchísimas gracias por tu comentario a rulex muchísimas gracias también fuerte abrazo hasta uruguay a alejandro quirós también muchísimas gracias un abrazo quien quiera que seas isabel morales también muchas gracias por tu comentario dani alexander gabriela elizondo muchísimas gracias rachel palacios jorge alejandro jose chowell lion isaguirre virginia francisco fernández un fuerte abrazo ramón cano nico int tpv o tbp perdón ronald espinoza un fuerte abrazo son muchísimos somos muchos ya en esta gran comunidad les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí espero que esta aplicación les sea útil realmente no es algo caro si ustedes tienen windows y quieren personalizarlo un poquito más a detalle yo sí se las recomiendo a esta aplicación realmente yo le doy un 10 creo que vale cada peso les permita tener un entorno más armónico ya sea con sus muebles con su decoración con sus gustos y además la posibilidad de que puedas realmente animar tu propio wallpaper pero también hay screensavers dentro de la misma wallpaper engine muchísimas gracias por tu apoyo al canal te invito a que te suscribas y a que me regales un tremendo like y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima